No hay que dejar que se vaya esa violeta. Anda, anda rápida. Empieza el carretero. Vámonos, 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 vámonos. Ándale, ándale. Yorana, escúchame, por favor, vuelve aquí, si es por tu bien. Mientras tú estás vivo, yo no me voy a entregar a las autoridades. Iban hacia el norte, pero las perdí hace cuatro minutos aproximadamente. ¿Para quién trabajas? Trabajo para los Lucio. Una vieja aterrizó en mi pista. Se llama Yolanda Cadena. ¡Esa es mi morra! ¿Usted conoce a Yolanda Cadena? Sí, yo sí la conozco. Es mi hija. A la consentida nadie me la toca. La decisión ya está tomada. La vamos a ir a rescatar. Nos vamos a cortar esta reja y ahí llegamos a la primera bodega. Ahí está la consentida. Mira la hora en la pantalla. Coincide con la hora en la que Ernesto murió de acuerdo al forense. Es la misma hora a la que Yolanda entró al hospital. Necesitamos que nos ayude a localizar a Yolanda. Ese aparatito nos va a ayudar a que escuchemos todo. Ajá. ¿Y le tengo que hablar así? No, no hace falta ni que toque el micrófono ni que agarre su blusa. Ah, muy bien. ¿El sitio ya está en la calle o qué? Se escucha porque la frecuencia es de 100 a 500 metros de distancia. Es importante que no deje de hablarnos porque así vamos a saber exactamente dónde está y la podemos ubicar. Ah, está fácil. ¿Tiene alguna pregunta, Estela? No, no, no. Todo bien. Seguro. Gracias. Necesito hablar contigo. Vamos. El otro micrófono. Está bien. Ya somos policías. No sé, Mónica, no... No me gusta la idea de usar a Estela como carnada, no... ¿Pero de qué estás dudando? A ver, Yolanda es la única que nos puede llevar a los Lucio. No tenemos ni pista ni rastro de ellos. Es una gran posibilidad. ¿O tú qué opinas? A mí me parece buena idea. Yo creo que puede funcionar. ¿Aceptó a la señora? Sí, por supuesto que aceptó con una recompensa. ¿Te pide dinero? ¿Qué clase de madre acepta entregar a su hija por dinero, Mónica? ¿Qué madre la de un delincuente? Eh... El controlador, ¿qué le sacaste? Aparentemente la nave se salió del radar. ¿Y? ¿Solo eso lo sacaste? Eso mismo dije yo. Traté de hacerle mil preguntas a ver si caía, pero... No sé, el tipo me pareció medio mediocre. De repente estaba desconcentrado cuando pasó por el radar y no se dio cuenta. ¿Te hubieras jurado que trabajaba para los Lucio? No creo. No va por ahí. Este... Bueno, voy a pedir que lleven Estela a uno de los hoteles que usa la federal. Si quieres te acompaño. Y de paso nos tomamos un café. Vamos. ¿Quieres algo? Está bien. Gracias. Sí, déjame. Ahorita tengo todo un parquesote de diversiones para pasarla bien. A ti, no te necesito. ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí, Pedro, el portero. Buenas noches, don Sequi. Dice que está ahí adentro. Ábrame la puerta. Don Sequi, abra la puerta. Le habla a la policía. Sí, necesito refuerzos aquí, Pedro. Estos son los documentos que necesitamos para poder afiliar su taxi, ¿sí? El proceso no es nada complicado, así es que si los trae el día de mañana, pues puede empezar a trabajar de inmediato. Ah, bueno, pues muy amable. De nada, que tenga buena tarde. Con permiso, gracias. Teniente Ortega, habla López. ¿Cómo le fue en RapiTaxi, López? Ya hablé con el gerente y hasta ahorita se ve todo muy normal. No, no les quite el ojo de encima porque estoy segura que es una empresa de los Lucio. Así que esté atento, ¿ok? Copiado. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Es que estamos investigando una empresa que me parece medio sospechosa. ¿Sí? ¿Sospechosa cómo? Es que los Lucio tienen comprado a medio mundo. ¿Qué? De verdad, es que yo ya no sé si el de al lado me está escuchando y es gente de ellos y está pagado. Y si no fuera porque yo a Luisito lo conozco hace miles de años, pensaría que me... Que te está vigilando. Ajá. Sí, así para eso. Exacto. Bueno, lo de la aerolínea fue un punto favor para ustedes, ¿no? Gracias al buen trabajo que hicieron, pudieron desmantelar esa máquina y darle un golpe fuerte a los Lucio. Pues sí, eso sí. Mira, te lo tengo que decir, Mónica, eres una oficial muy eficiente. Para mí es un honor trabajar contigo. Brindo por eso, por conocerte. Aquí miras a los ojos. Sí. Salud. Me caes bien. Tu amigo. Te puedo hacer una pregunta. David y Yolanda, ¿hay algo que yo deba saber o...? Eh... ¿Como qué? No sé, es que siento como que Dave pone una atención especial a Yolanda. Como... No sé. Esta princesa y las tiene... No, a ver, no, no. Déjame aclararte una cosa. Dave sabe perfectamente cuál es su trabajo y su trabajo es entregar a esa mujer a las autoridades. Ese es nuestro trabajo. Bueno, entonces seguramente es otra cosa. Pues no sé como a qué te refieras. Ay, a ver, ¿sabes qué? Yo sé que Yolanda está muy bonita. No sé si le gusta a todo el mundo. No sé. Pero bueno, es la mujer de John Lucio, ¿sabes? Es su novia. ¿Ah, sí? Y creo que además es la oficial. Yolanda está saliendo con John Lucio. No sé si están saliendo, pero es su noviecita de cajón. Guau, si es así, esa mujer no pierde el tiempo. No, yo creo que no. Cada quien tiene sus gustos. Yolanda puede ser guapa y lo que tú quieras. Pero, por ejemplo, a mí, a mí me gusta otro tipo de mujer. Hey. Hey. ¿Qué vale? ¿Cómo la ves que yo voy contigo? No, como que tú vas conmigo. Esto es muy peligroso. Tú no puedes venir. ¿Qué importa que sea peligroso? No, hombre. Yolanda, en este negocio, hasta respirar es peligroso. Tú no me dejaste solo a mí con lo del rescate de mi tía. Entonces, ¿cómo se te ocurre que te voy a dejar solo con esto? De veras. Además, ¿qué no te va a funcionar una pilota experta así de bonita como yo? Si no quieres, me voy. Cualquier día de la semana, véngase pa' acá, mi loquilla. Vamos, pues. Hey, buddy. ¿Nos vamos o qué? Vámonos. A ver, ¿y tú qué pasa, Yolanda? ¿Vas a venir con nosotros? ¿Algún problema o qué? ¿No te parece que es un poco peligroso? Además, Yolanda, ya te voy a ser bien sincero. A mí me daría mucho... tristeza que te pasara algo. Sobre todo por mi hermano, que... pues que él te quiere mucho. Ah, sí. Pues no sabía que estabas tan preocupado por mí. Pues tú también tienes que tener... precaución de que no te vayas a meter en la línea de tiro, ¿no? No voy a hacer que Yolanda también se ponga muy triste por tu muerte. Bueno, ya estuvo. Ya estuvo. Vámonos, vámonos. Esa avioneta... Esa avioneta... ¿Dónde vi esa avioneta? Esa del hangar. ¿Qué tal? Abre la agente Dave Mejía. Necesito saber dónde está la avioneta que confiscamos en el hangar de Lucio. ¿Qué pasó, don Sequi? Buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué no abría? Estaba atrás. ¿Todo bien? ¿Qué pasó, don Sequi? Lo veo muy maltratado. ¿Dónde está la señorita Zulima? Ha llegado. ¿Y luego, don Sequi? ¿Dónde está? ¿El futuro Wow. 24 25 25 25 27 26 28 19 20 Señor, ya está listo todo lo que nos pidió. Ya nada más es cuestión de que nos diga qué sigue. ¿En los mapas, ahí? Aquí está el del hangar. A ver, señores, acérquense. Bien, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a entrar por esta reja hasta llegar a este hangar. Aquí es donde está nuestro objetivo. La idea es arreglarlo y luego vamos a salir volando de ahí. ¿Está claro? Sí, señor. Venga, pues. ¿Qué es el de la ciudad? Vamos a ver la ruta. Oye, señores, la ruta va a ser esta. Primero entramos por Santa María. Nos pasamos como 20 kilómetros por Lázaro y doblamos a la derecha por Vidal. En Vidal tenemos que tener mucho cuidado porque aquí está el hangar. Hay que ver todo lo que está alrededor y estar pendientes. ¿Listos? Listo. Si oyeron a la morra, que es la que sale de la ruta. ¿Estamos? Ahora, pues, quiero pendientes a todos. Vámonos. Venga, vete en moto. Oscar, tú también. Vete en moto. ¿Y tú tienes conmigo en una moto? No, yo me voy sola. Nada más me dices en qué moto es. Es más seguro irnos así, ¿no? ¿Tampoco también sabes andar en moto? Yo sé hacer muchas cosas. Ándale. Ahora, pues, pendientes. Salimos de aquí, a mano izquierda, hasta la avenida Manantiar la Ciénaga. De ahí agarramos al occidente hasta donde se acaba la calle pavimentada. En este punto de aquí, dejamos las motos. Dos de ustedes se quedan cuidándolas y los demás caminamos unos 10 metros por ese terreno. Hasta la reja que está electrificada. Y mucho ojo, ¿eh? Le quitan la electricidad y la cortamos. Una vez que estemos adentro, Yañez y Oscar se quedan en la puerta del hangar, vigilando. Y los demás, pues, ya saben el plan. Ya lo conocen. Ven a reparar la avioneta. Vamos al hangar. Vengo del fango de la mugre, pero ya me convertí en oro. Muchos matan por quitarme mis tesoros. Y ya ni modo, estoy en la cima, ya no hay quien me baje. En la calle, soy el más salvaje. Acércate a lo mío y no vas a ver el sol otra vez. No digo una, no lo digo dos ni tres. Dicen que pronto el destino me castiga. Pariente. Eso matará, si es la consentida. Simón. Pendientes. Es una trampa, yo. No está, no está la violencia. Cúbrase, cúbrase, cúbrase. Cúbrase, cúbrase, cúbrase. Cuidado. Ahí. Baje las armas. Baje las armas. Almas al suelo, dije. Ahora. ¡Arienta! ¡Déjala, Ibarra y te subo! ¡Abrón, vámonos, vámonos! ¡Dáme, fuga, fuga, fuga! ¡Dáme, fuga, fuga, fuga! ¡Dáme, fuga, fuga! ¡Dáme, fuga, fuga, fuga! ¡Dáme, fuga, 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 Tranquilízate. Ey, mírame a los ojos. Tranquila. Tranquila. Vente. Dispárame. Soy dueño de los cielos. Cuando paso, ellos tiendan. Buena vida. Me quiero dar buena vida. Aunque me cueste la vida. Y me digan que no es de verdad. Vengo del fango, me dan mugre, pero ya me convertí en oro. Muchos matan por quitarme mis tesoros. Y ya ni modo, estoy en la cima, ya no hay quien me baje. En la calle soy el más salvaje. Buena vida. Me quiero dar buena vida. Aunque me cueste la vida. Y me digan que no es de verdad. ¿Quién me dice que no es de verdad? No lo voy a hacer. No te voy a disparar. No te acerques. Mírame a los ojos. ¡Pase para atrás! Yo creo que tú te un poco me vas a disparar a mí. Escúchame, por favor, te lo pido. ¿Sí? Tienes que pensar en lo que estás haciendo. ¿Qué haces? Espíritame. Estás arruinando tu vida. ¿Qué haces? Te acusan de asesinato, Yoranda. Te acusan de narcotráfico. Tienes que despertar. ¿Qué haces con esta gente? Respóndeme eso, por favor. ¿Qué pasa? ¿De asesinato? Sí. De Ernesto Calle hablo. Tú lo mataste. Tú lo mataste. Pero es que lo maté. Ándale, esposa, Mendoza. Si quieres que lo maté. ¡No! ¡Cuáltame a los ojos! ¡Cuáltame a los ojos! ¡Cuáltame a los ojos! ¡Vámonos, morra! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hey! ¡Hey! Vámonos! ¡Vámonos, morriente. ¡Korren! ¡Adiós! ¡Vámonos! Vámonos, Vámonos. Vámonos, hermiente. ¡Buenas! Buenas. Ay, qué pena con usted, señor. ¿Será que me puede hacer un favor? Dígame. Es que mi tío tiene rentada aquí una bodega con usted y me pidió el favor que se le sacaba un documento, pero, ¿qué cree? Envolaté las llaves, no sé qué las hice. ¿Será que usted tiene por ahí el duplicado? ¿Y cómo se llama su tío? Ernesto Calle. Ernesto Calle. Sí, claro que sí. Permítame tantito. Listo es, mira. Por ahí atrás, al fondo. Gracias. Pásele. Buenos días. Hola. ¿Café? Negro y sin azúcar. Pensaba que las mujeres buenas tomaban latte, ¿no? Todavía no me conoces bien. Puede ser. La pasé muy bien anoche. Yo también la pasé muy bien. Ojalá se repita pronto. Gracias. ¿Qué te pasa? Estaba en un operativo contra Lucio. Los tenía acá. Acá los tenía y otra vez se me escaparon. ¿Cómo supiste dónde estaban? La violenta que confiscamos. Tiene un valor sentimental grande para Lucio. Supuse que iba a ir a buscarle, tendría una trampa. ¿Pero por qué no me avisaste? Mónica, Mónica. Tres veces te marqué y me tenía el buzón. Estoy harto, estoy harto, harto, estoy harto. Siempre está en un paso más adelante que nosotros. A ver, esto no va a ser para siempre, ¿ok? Anoche lo platicamos tú y yo, formamos un plan y lo vamos a llevar a cabo. No, no, no. Nada más necesito que te calmes, que me dejes hacer a mí las cosas y que tú te vayas a la enfermería, ¿me entendiste? No, estoy bien. No, te vas a ir a la enfermería. Estoy bien, estoy bien. ¿Vas conmigo? Yo me lo tengo. Sí, eso envíenme conmigo, ¿ok? Vamos. Vamos. Ahorita nos vemos. Bueno, pues, descanse. Disculpe, patrón. Estuve buscando a la señorita Zulima por todos lados y no está en el hotel. ¿Qué? Se largó sin avisarnos. Pero tú eres baboso, andas de alcahuete, ¿eh? Ya dije bien claro que no quería que se fuera a ningún lado. Ahora vas y me la buscas, porque necesito hablar con ella. ¿Cómo vas? ¡Órale! Sí. Sí, señor Gilmas. Te escucho. Tengo noticias. Eh... ¿Qué pasa? Pues, fíjese que hace rato llegó una mujer. Dice que el tal Ernesto ese es su tío y, según esto, que extravió las llaves. ¿Cómo ve? ¿Cómo? ¿No sabe que esa bodega ya se desocupó? Pues, yo creo que no. Y supongo que todo lo que me dijo es mentira. ¿Mm? Este... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo es ella, Jaime? A ver, descríbemela. Pues, mire, ¿cómo le digo? Es... Es... Eh... Cabello cortito. Muy guapa ella. Es Zulima. Jaime, escúchame bien. No la dejes ir. Reténla como puedas, ¿ok? Yo voy a salir para allá. Está bien. Le voy a hacer el favor, pero... Pues, a él le encargo, ¿no? Le recuerdo que me dé mi propinita, ¿verdad? Ajá. Arlen... Arlen, mi amor, ¿qué onda? O sea, te he buscado como loca. Ay... Ya yo pensaba que hasta no querías saber nada de mí. ¿Cómo crees, mamacita? Si me muero de ganas de verte. Y darte unos besotes donde más te gusta, mi amor. Ay, ¿en serio? Pues, cuéntame, ¿cómo estás? Ay, la verdad, pues, bien mal. Es que... Todas las chavas se están viviendo aquí en mi EFA, pero... Morro, es que nadie nos da trabajo y, pues... ¿Sabes cómo se pone todo con esto que...? ¿Sabes qué? Dame un segundo, te llamo ahorita que están tocando un timbre, ¿verdad? ¿Esperamos a alguien? No, ¿no? No. A ver, espérate. A ver, pregunta quién es. Es una mujer. ¿No? Pues, abre, ¿no? Nunca la había visto, no sé. Buenas. Eh, perdón, ¿es la señorita Amanda Cuadrado? Sí, soy yo. Ay, bendito sea Dios. Una luz en el camino, una esperanza. ¿Qué? Ay, perdón, no me he presentado, ¿verdad? Es que yo soy Estela, la mamá de Yolandita. Mucho gusto. Mucho gusto. Y es que, pues... Yolandita me dio tus datos hace tiempo, ¿no? En un papelito me los apunto para cualquier cosa, ya saben, ¿no? Y, pues, bendito sea Dios, gracias, santo niño de Atocha, que encontré el papelito, porque... tengo que darle una muy mala noticia a Yolanda. ¿Qué pasó? Ay... No, no tendrán algo de tomar. No, claro. Gracias. Algo fuertecito para mitigar mi dolor, ¿sí? Es que... su padrino, Ernestito, falleció. Con su pariente. Morra, es Amanda. Quiero hablar contigo. ¿Amanda? Simón. Bueno. Soy yo, hija, tu mamá. Espérame tantito, ahorita regreso. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo llegaste a casa, Amanda? Muy bien, hija, gracias a Dios, muy bien. Estela, por Dios, no seas hipócrita. ¿Qué quieres? No sé si ya te enteraste de la terrible noticia. Ernestito, tu padrino adorado, me lo mataron, Yolanda. No, pues... pues no sabía. ¿Dónde lo mataron? En el estacionamiento donde... donde estaba internada tu tía Rosalba. Ahí me lo mataron, me lo... me lo apuñalaron... cobardemente... no sé quién. Y yo, pues, te quería decir que... pues te quería pedir ayuda, hija, porque... Ok, la tengo. La triangulación de la llamada ubica el segundo punto en esta zona que está a las afueras de ti. Sí. Para ser más exactos, es... ¿Qué tragos hay? Un poco de dinero. Es un poco. Ya te habías tardado. Sí, ¿verdad, hija? Sí. Gracias, mi amor. Sabía que podía contar contigo. Qué gran ser humano eres, mi amor. Está bueno, pues. Te voy a prestar la lana, pero escúchame bien lo que te voy a decir. En cuanto te dé el dinero, te vas a desaparecer de mi vida. ¿Me escuchaste bien, Estela? Nunca más me vas a volver a molestar. Claro que sí, mi amor, claro que sí. Con todo gusto, sí. Desde luego. Quédate ahí en casa de Amanda. Y no te muevas de ahí hasta que yo te vuelva a marcar. ¿Me escuchaste, Estela? Más claro ni el agua, mi amor. Que Dios te bendiga, hija. Qué linda es, Yolanda, ¿verdad? Es un hotel. A ver, agente Montes, escúcheme bien. Necesito que mande refuerzos al occidente de la ciudad. Todavía no tengo bien las coordenadas, pero en un momentito más se las mando. Copiado. Ya están allá. Y ¿sabes qué? Veme preparando una orden de allanamiento en esta zona. Es un hotel. Y vigílame a esas azafatas, por favor. No las pierdas de vista. Pues, vámonos. Vámonos, arránquense. ¡Salvamos, señor! Gracias. ¡Salvamos, señor! ¡Ay, sus llaves, señor! ¡Mis llaves! ¿Encontró lo que necesitaba? Sí, sí. Muchas gracias. Me da mucho gusto. Mire, tome. ¿Sabe qué? Se me está ocurriendo. Aquí adelante hay una ferretería. La puedo acompañar y podemos llevar la llave para que le saquen un duplicado. Si quiere, yo la llevo. Yo la llevo, si quiere. ¿Qué pasó, Femi? ¿Dónde está? Se acaba de ir en ese coche rojo. ¿Qué te dijo? Oiga, ¿mi propina? No, pues, sí, aquí espero. ¿Y ahora tú qué traes? ¿Qué te dijo la manda que te agüito toda? Me llamó para, pues, para pedirnos ayuda. Ya no tienen trabajo. Ni siquiera les dan trabajo de azafata. No tienen ni para comer. Es que se dediquen a lo que puedan. ¿Para qué no se meten a... prostitutas? Precisamente por eso. Porque no quieren terminar trabajando en lo que sea para ganarse el pan, Oscar. Las podemos ayudar, ¿no? No. Oh. John. ¿Pueden trabajar con nosotros, no? ¿O qué? Ah, bueno. Ahorita les hago llegar una lana. No es para que lleguen a fin de mes. Ya resulta que... Tú eres la madre Teresa de Calcuta. No vamos a estar manteniendo esas morras. Oscar, ellas no quieren que las mantengan. Lo que quieren es trabajar. ¿Por qué no les das trabajo? Vamos a llevarlas con nosotros. Son bien inteligentes, John. Las llevamos con nosotros. Ahí. ¿Y cómo qué se te ocurre que las vamos a poner a hacer, o qué? Pues, no sé. Después podemos pensar en eso. Pero, pues, por lo pronto... Lo único que nos están pidiendo es que las ayudemos. Suficiente tengo. Una tarta aguantando todos los días. Para que ahora traigas a tu manada para acá. A ver, Oscar. ¿Qué? Ya los dos. Bájale. Pariente. Ayolanda tiene razón. Algo nos pueden servir, pariente. Vamos a ayudarlas. Está bueno, pues. Pero eso sí. Tú te encargas de sacarlas de ese departamento. Y de traerlas a Villa Antigua. Simón, pariente. Y gracias, pariente. Bueno, pues. Gracias. Patrón. Nos cayó la federal. Están intentando entrar a la finca. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Ya se lo dije. Se lo vuelvo a repetir. La orden judicial está llegando en cualquier momento. Déjeme entrar y hacer mi trabajo. Lo siento, teniente. Sin esa orden, nadie pasa por esta puerta. Los hermanos Lucio están aquí adentro. ¿Los hermanos qué? Rodelen el lugar. No dejen salir absolutamente a nadie. Y cuando yo le aviso, entran. ¿OK? La zona húmeda está despejada, mi teniente. Sin novedades. R, Álvarez y Ortega. Alguna novedad. Negativo. Primer piso y cocina limpios. ¿Qué le dije, teniente? Aquí no va a encontrar absolutamente nada. Para reportarle, mi teniente, acabamos de encontrar algo que le puede interesar. Está dentro de un bote de basura. Esto es el Hospital Central. Sabía que estaban apesos. Llévate esto a la comisaría y dile a todos que nos largamos. No, pues sí, güey, nosotros tampoco entendemos nada. Pero, oye, es que ya no se ve nadie. O sea, neta, yo creo que ahora sí se cansaron como de vigilarnos o algo. Pues ahí está. ¿Entonces qué están esperando para salirse? Si no hay nadie vigilando, sálganse de una vez, agarren un taxi y a ver en qué se vienen. Va, pero, oye, ¿qué hacemos con tu mamá o qué? Este... Pues tráiganla con ustedes y ya, yo después sí la mando a la casa a ver qué hago. OK. Oye, ¿qué te iba a decir? Zulima está contigo, ¿no? Mmm, no. Zulima se vio hace bastante rato de aquí. ¿No ha llegado allá? Qué raro, aquí no vienes de noche. Nosotros jurábamos que estaba contigo. No, no, pues no está aquí. Bueno, está bueno, pues sálganse, no lo esperen. OK. ¿Y dónde nos vemos? ¿Te acuerdas del centro comercial donde nos vimos la primera vez? Ahí, ahí nos vemos, pero no en la parte de arriba, pues. Nos vemos en el estacionamiento. Va. OK. Ahí te vemos. Bye. Vamos. Sí. Pues, ¿todo bien? Ey. Ya vienen en camino. No más. Pues, no sabe nadie, vamos. Vamos, vamos. ¿Y a dónde me llevan? Vamos, vamos. Vamos, muchachas. Vamos, muchachas. Vamos, conmigo. Shh. Por acá, por acá, por acá. ¿Encontraron algo en el hotel? Pues, encontramos unos dibujos, unos planos, unas como notas que supongo que era la manera en la que estaban planeando cómo sacara a Rosalba del Hospital Central. Lo tenían todo planeado ya. Ahora hay que estar al pendiente de Estela. Yolanda va a tener que ver para darle el dinero que le prometió. Bueno, yo ya mandé a unos agentes a casa de Amanda, ¿OK? ¿Cómo? ¿Se movieron de ahí? Yo estoy cerca, paso por ahí. Yo también salgo para... No sé qué. ¿Creíste que no me ibas a volver a ver en tu vida? ¿Dónde estás? ¡Mira! 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 Te vas a llevar ahí. Te dejó tu cuerpo. Cuidado para mi. Los ojos. Vas a morir a golpe. Cuidadito te mueres, ¿eh? ¡Chivas! ¡Mira! 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 Necesito refuerzos. Estoy en Cerro de Jesús y Malinali. Camioneta negra. Placas. NWJ 8486. NWJ 8486. NWJ 8486. NWJ 8486. ¡Irbas! ¡Bájate de camioneta! ¡Abre la puerta! ¡Vamos! ¡Arma el piso! 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 ¡Vamos! ¡Eso es rápido! ¡Rápido! ¿Necesitas seguirnos? Tú y yo vamos a hablar en la oficina, tú y yo vamos a hablar. Tienes los derechos. Lleva a la estación. Ernesto era mi guía, mi compañero, él me mantenía, me aceptaba como soy, era un hombre de verdad, no como el mediocre del papá de Yolandita. Yo tenía una carrera, yo era nadadora profesional, yo nadaba en ríos, en albercas, en mar. Yo iba a ir a los Juegos Panamericanos y por embarazarme de Yolanda y casarme con él, pues se arruinó todo, ¿verdad? Oye, te voy a contar cómo lo conocí. Ay, Estela, luego no, o sea, ya cállate tantito, o sea, no le estoy súper nerviosa, las chicas no llegan, Yolanda tampoco. Me tengo que desahogar, me puede salir un quiste en mamario. Ay, llegan, por fin. ¿Qué? Ay, por fin. Ay, ¿cómo están? ¿Qué hola? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. No hay un abrazo para tu madrecita, mi amor. No seas hipócrita, Estela. Ahorita te doy tu gana y la traigo en la camioneta. Ay, qué linda gracia, sabía quién podía contar contigo, mi amor, porque es muy gacho estar viuda. Amanda. Yolivia y Lisbeth, ¿dónde están? Ya están bajando. Les dije que nos encontramos acá. Qué bueno verte. ¿Has salido de Zulima? No, no contéstame. Estaba marcando, pero no me contesta. Siempre me manda buzón. Sí. Yoli. Ey, Zuli, te he estado marcando ochocientas veces y no me contestas. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Pues fui a casa de Amanda a dejarles comida a las chicas para donde estaban ahí. Sí, aquí están conmigo. ¿Contigo? Pues sí, vine por ellas. Ahorita me las voy a llevar a un lugar seguro y ¿tú quieres venir con nosotras, Zuli? Pues claro. Bueno, entonces presta mucha atención. Nos vamos a ir a un lugar que está como a 20 minutos de acá. Está en la esquina de Madero. Teniente, ¿qué hacemos? ¿Esperamos a que las chicas regresen? ¿Sabes qué me gustaría? Que usarás más tu sentido común. Se largaron con sus cosas y se llevaron a la mamá de Yolanda. Así que si quieres hacer algo, vete a esa van. A buscar la frecuencia de Estela, ¿me entendiste? Pero ahorita... Sí, teniente. Mónica. ¿Se puede saber dónde estabas? Se nos fueron las ocefatas. Venía para acá, pero me fui por Irmos. ¿Cómo? Atrapamos, Mónica. No es cierto. Atrapamos. ¿En serio? ¡Sí! ¡Una buena noticia! Güey, ¿dónde estaban? No, no. ¿Por qué se atragó tanto? ¡Canurras! Ahorita las veo. Aquí está tu lana, Estela. Gracias. Uy, no, pues, esto no alcanza, pero ni para chicles. ¿Cómo se conoce que no se te ha muerto nadie? Los funerales son bien caros. Estela, te estoy dando lana para que entierres a Ernesto, no para que te vayas de vacaciones. ¿Lo tomas o lo dejas? Sí, sí lo tomo, gracias. Gracias. Y ahora desaparecete. No me vuelvas a pedir favor. Por favor, Yolanda. Por favor, no me dejes aquí. Me siento muy mal. Se me murió Ernesto, que era mi compañero, y yo no estoy acostumbrada a vivir sola. Tú eres la única persona que me queda en el mundo. Yo sé que he sido una mala madre, y sí me he tomado mis tragos de vez en cuando, pero yo te quiero y tú eres la única persona que me queda en el mundo. Yo ya no quiero ser injusta contigo. Quiero que me des una oportunidad, ¿no? Por favor, no me dejes. Yo cuando vi a Rosalba, se me partió el corazón porque me di cuenta de todo. Y ahora que se murió Ernesto, no tengo a quién recurrir. Tengo miedo. Tengo mucho miedo, Yolanda. Por favor, no me dejes aquí. Mamá, pues yo no te puedo llevar conmigo. Por favor. Por favor, no me dejes aquí. Además... Tengo miedo. ¿No que te ibas a ocupar del entierro de Ernesto? Les hablamos y les depositamos, pero no me dejes aquí, por favor. Tengo mucho miedo. Por favor. Por favor. Por favor. Me dejes aquí. Me dejes aquí. Tengo mucho miedo.